Nosotros vamos a crecer poco a poco y que no nos subestimen, que si entramos a la hexagonal se van a topar con una Costa Rica muy diferente. Eso siempre uno le agradece a la gente de nuestro país, vinieron hasta acá, hicieron el sacrificio de venir a apoyarnos, tratamos nosotros de darles una alegría. Lamentablemente ellos no pudieron ver a su selección ganar, pero si vieron a su selección entregarlo todo en la cancha. Bien, bien, yo siempre estoy tranquilo, contento de estar en la selección, siempre vengo para dar lo mejor y creo que hoy está demostrado.